¿Qué diferencia hay entre un emprendedor bueno y un emprendedor brillante? Es un tiburón. Tu mayor fracaso que recuerdes como empresaria un día que fue un día negro. ¿Qué sentiste el día que vendiste el 60% de tu empresa y os hicieron la transferencia con X millones de euros? Bueno, nos tenemos que hacer socios en este momento. Nos quitan a los dos absolutamente todo y nos dejan 500 euros y un móvil. ¿Cómo salimos adelante en seis meses?